Mis ojos Los ojos atraviesan el cristal de la ventana El cielo azul se vuelve gris Lleva lloviendo toda la semana No aguantaré otra tarde más en casa Hoy siento que te quiero ver Y quiero verte aunque sea empapada Tengo ganas de llamarte Y no me atrevo a molestarte Solo quiero oír tu voz No hago más que pensar en los momentos del pasado Son como una fotografía Recordando el dichoso verano Mi boca está cerrada sin tus labios Mi cuerpo está desnudo Y no lo están recorriendo tus manos Tengo ganas de llamarte No me atrevo a molestarte Solo quiero oír tu voz Que tú eres tú Y yo soy yo Y juntos somos una cabeza loca Que tú eres yo Y yo soy tú Que tú eres tú Y yo soy yo Y juntos somos una cabeza loca Que tú eres yo Y yo soy tú Aleluya Aimee Aimee ¡Gracias! Que tú eres tú y yo soy yo y juntos somos una cabeza loca Que tú eres yo y yo soy tú Que tú eres tú y yo soy yo y juntos somos una cabeza loca Que tú eres yo y yo soy tú Que tú eres tú y yo soy tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!